¡Hola, pequeña! ¿Cómo estás? ¡Mira! ¡Qué feo! Y pensar que a mí me dejaron por alguien así. ¿Qué más? ¿De verdad? Bueno, bienvenidos una vez más a Preguntas Profundas Podcast. Nosotros somos Carlos y Ari. Estaremos con ustedes durante estos 15-20 minutos compartiendo nuestra perspectiva del mundo a través de respuestas a preguntas esenciales, sencillas, esenciales y también profundas. Tenemos redes sociales, además, en las que ustedes nos pueden seguir, pueden ver clips de cada uno de los episodios de cosas que son interesantes y que de pronto pueden engancharlos también a que, bueno, vengan para acá, para YouTube, que es la principal plataforma donde queremos crecer y también donde queremos, bueno, que nos conozcan el mundo. Mira, hay como un eco de iglesia. Sí, sí, está... te escucho mucho. Bien, Ari, recuerda como siempre las redes sociales para que la gente nos siga y arranquemos una vez con este episodio que va a estar bueno. Él es Carlos Carrillo W. Yo soy Ari González y esto es Preguntas Profundas Podcast. Aquí sale el insert. Bueno, vamos a responder de una vez la primera pregunta profunda. Gracias por estar acá. Continuamos. Hoy tenemos una pregunta bastante especial que llevo bastante tiempo queriendo responderla y además que ustedes también se animen a darnos su perspectiva de la misma y tiene que ver con los lenguajes del amor. Yo escribí por acá. Muchas veces hablamos acerca del amor como si este fuese una experiencia que todo el mundo vive de la misma manera. Lo cierto es que existen varios lenguajes del amor, formas de conectar sentimentalmente con alguien que se adaptan a los diferentes tipos de personalidad y maneras de vivir la vida. Partiendo de este punto, nosotros queremos responder cuáles son nuestros lenguajes del amor porque ya estamos en una edad en la que ya los identificamos. Ari, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Y si tienes más de uno, que posiblemente sea lo que pase, ¿qué porcentaje tienes de cada uno? Pero ya va, ¿mi porcentaje es cada uno al 100% o tengo que ser un 100% entre todos? Ah, no, no. Puede ser, por ejemplo, contacto físico, 99%. Yo soy regalo detallista. O sea, porque tú pusiste regalos. Sí, regalo. Yo soy un 60%. Yo demuestro bastante afecto cuando doy cosas. O sea, siempre son detalles tontas que me recuerdan a la persona y por lo menos con mis hijas. O sea, siempre, ay, mira, vi esta cosita, te la traje. Es un 60%. ¿Qué fino? Yo abrazo mucho. Todos mis amigos te pueden decir. Confirma. De verdad que de repente sí y los abrazo. A las muchachas que trabajan conmigo, a mis hijas, o sea, soy muy abrazadora. En un 40%. Abrazadora. Suena abusadora. Sí, también. Pero jamás. Cariño, contacto físico, como en un 30%. Más o menos. Ah, yo creía que era más. Bueno, pero no sé. A su malo un 10%. Sí, exacto. La papá estaba brava cuando escribió eso. No, saco esa cuenta. Mira, preocuparme por la persona o por las personas en un 70%. Sí. Me preocupo mucho por cómo te sientes, cómo estás. Si no te sentía al 100%, te pregunto después, te mando un mensaje, te doy las gracias por haber sido, o haber tenido un gesto conmigo. Y acto de servicio en un 25%. Quizá un 30%. Ok. Sí, de hecho, ayer conversábamos antes de grabar esto que yo tengo un par de amigas que una en particular se da mucho, se da cuenta de cuando yo no estoy al 100%. Y entonces ella te deja ser y cuando llegas a casa y también ella llega, te escribe, mira, no te sentí al 100%, ¿qué pasó? Yo no soy. Estoy disponible, no es ella. Bueno. Pero yo creo, también veía un TikTok que decía que no puedes esperar lo mismo de todos los amigos porque cada uno te va a cumplir. Te va algo diferente. Sí, te va a cumplir una función específica en la vida y creo que una vez que entiendes eso le quitas un peso a la persona y también te quitas un peso tú de esperar que alguien se comporte. Que todos sean iguales. Que todos sean iguales y que se comporten de determinada manera. Lo cierto es que, al menos en mi caso, en palabras de afirmación yo creo que soy un 80%. Yo soy comunicador, yo escribo, además yo vivo de las palabras, ya sea hablándolas o escribiéndolas. Sí. Y creo que tengo mucho en eso. Sí, tú eres mucho de decir estás bien, no sé qué más. Eres fuerte. Soy mucho de tal cual, de palabras de afirmación. Yo también, pero como un 10%. Sí, no, es raro, como que tú eres fuerte, tú puedes. Y yo, no sé, me traje el chimo. Tiempo de calidad es algo que honestamente debo reconocer que estoy trabajando porque en una relación pasada yo creo que cometí el error de dar por sentado muchas cosas. Bueno, voy sacando la cuenta y voy pensando mientras yo respondo. Tiempo de calidad es algo en lo que yo estoy trabajando y considero que al menos en este punto de mi vida yo tiempo de calidad 40%. Antes era menos, honestamente, porque tenía otra visión del mundo. En cuanto a regalos, también creo que un 50%. Yo tengo honestamente, además, yo soy de muy pocos amigos, de hecho, acá voy a poner los nombres en la mano para que sepan cuáles son y caben, de hecho, acá. No necesito más. Sí, estás ahí. Actos de servicio creo que es una de las cosas en las que también considero que tengo un fuerte 80%. Yo siento que cocinarle a la persona, me conecta con ellas y todo lo que involucra actos de servicio creo que está allí bien manifestado y el contacto físico yo creo que un 40%. Pero ya pensaste cuánto es lo de palabras de fútbol que teníamos pendiente, tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Mira, como un 30% también. 30% Claro, porque estás en otra etapa de tu vida, tienes trabajo, tienes responsabilidades, tienes dos vidas que atender. Sí, pero yo siempre he tratado de meter a todo el mundo junto para poder compartir con la mayoría de las personas. Tipo mamá gallina. Algo así. Bueno, creo que todos ustedes me dicen así. Somos los pollitos. Lo que pasa es que sí, yo soy del grupo de ahorita como tal, yo soy la única que es mamá, entonces como que ellos se sienten de alguna manera protegidos conmigo. ¿Te acuerdas cuando tuvimos la conversación en la que ya definimos que yo no tengo un hijo regado por ahí? Que tendría cuántos años? 18. No a la paternidad irresponsable. a entender algo, pero bueno. Me tuvo que enseñar cómo se genera el embarazo. No, no sé si intenta. No, es que muchachos, les contaré eso en Spotify. Bueno, de esto van nuestras respuestas acerca del lenguaje del amor. Más adelante también tendremos anuncios para ustedes respecto a este tema en particular. Bueno, esto es Preguntas Profundas. No sé qué sigue. Vamos a jugar este o este. Al viajar, ¿maleta con candado o sin candadito? Con candado si es en aeropuerto. Ok. Yo sin candado porque ya sé que le meten un bolígrafo al cierre y ahí abren todo. Sacan perfume y sacan todo. Sí, 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 yo lo he hecho. Mira, lentes en su estuche o lentes tirados por ahí? Tirados por ahí. Al wifi, le pones nombre a la red. Es decir, algo como lo que está aquí. Le pones un insulto, algo como lo que está aquí. O lo dejas así, algo como lo que está aquí. ¿Cuál de los tres? No, le pongo nombre. ¿Sabes qué? Mi mamá dijo, no le pongas el nombre de la casa porque va a venir una vecina a pedirnos wifi y fue la caraja. ¿En serio? No, yo no le puse el nombre de la casa, yo le pongo el apellido. No, y ¿sabes lo para qué quería el wifi del niño? Para jugar online, si así es a recha. Paga tu vaina. Fíjate, mandar videos de gatos o mandar videos de perros? De gatos. De gatos. Algunos perritos. Mira, escribir corrido o escribir en mayúsculas y separado. En minúsculas y separado. Bien, porque escribir en mayúsculas y separado, estás gritando y dolor de muñeca. En un viaje, ir hablando, ir callado o ir viendo series escuchando música. Hablando y escuchando música y cantando. Primera vez en este podcast yo te quedo así. Ahora te pones tú los siguientes interrogaciones. Dijiste, hablando y escuchando música. Ah, bueno, sí, se puede. Al despertar, tener conversaciones fluidas o no me hables, me acabo de levantar. Conversaciones fluidas. A mí no me hablen. Lo que pasa es que yo me despierto y voy al baño. Entonces como que mientras estoy en el baño me despierto y cuando estoy en el baño ya, hola, ¿cómo estás? Buenos días. No hay manera. Yo me despierto así. No, no. Como le fue anoche. Mira, pizza de restaurante o pizza de panadería. Panadería. ¿Qué es eso? Mierda. 100% panadería. Pizza cuadradita así que lleva 15 días ahí en el mostrador. Sí, y que es gruesa. Me encanta. Que no tiene casi queso. Exacto. Que no tiene casi salsa. Que calgura. Mira, hay una sección nueva que va a partir de esta opción que se llama el peor escenario. Fíjate. Pero espérate que eso es un otro episodio. Escúchate. ¿El almuerzo frío o una ducha fría así poderosa? Está horrible esta decisión de verdad porque no sé cuál es peor para mí pero prefiero el almuerzo frío que bañarme con agua. Ah, bueno, yo también. Sí, sí. Ya te iba a decir eso. Mira, ¿tarea para la casa o tarea en el salón? Yo creo que en el salón para salir de eso. Para salir de eso. Ahí está. Bien, esta sección le pusimos nombre recientemente se llama Respuestas Profundas porque son respuestas que no son de nosotros pero sí tienen preguntas profundas y muy buenas además que encontramos en Reddit que es una plataforma que a mí me gusta muchísimo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué parece estar sobrevalorado hasta que lo pruebas? Y esta pregunta está publicada en Reddit desde hace tres años y tiene 18.300 respuestas. Es decir, yo filtré y tenemos ocho casos de, bueno, respuestas que nos llamaron mucho la atención y, bueno, Ari, comienza tú con esos casos. El caso uno, una almohada de calidad. Mi pareja se molestó conmigo cuando invertí casi 3.000 dólares en sábanas, almohadas y un bol colchón. Ustedes pasan ocho horas por noche, 3.000 horas al año en cama. Debería ser un artículo más caro de la casa. Cualquier otra cosa es engañarse a uno mismo. Bueno, ahí está. Que está sobrevalorado hasta que lo pruebas. El colchón. Yo creo que el colchón. O sea, cuando yo leí sábanas yo dije, ay, pero es que hay sábanas que se ponen como delgaditas. Pero cuando subo más sábanas, almohada y colchón, o sea, un colchón tiene que ser bueno. O sea, no puedes tener un pedazo de colchón. ¿Sabes qué chimbo? Cuando tú despiertas que le sacaste sin querer el catre. Cuando despiertas que se salió como una punta de la sábana. ¿Qué chismbo? Mira, me suelo la rodilla. Otra cosa que está sobrevalorada hasta que lo pruebas, ropa a la medida. Puedes tener cualquier forma de cuerpo, pero cuando tienes piezas hechas a tu medida, pasas de tener un aspecto aceptable a tener un aspecto increíble. Eso es verdad. De verdad. Compran ropa a la medida. Mándenla, más barato. Mira, ¿qué otra cosa sobrevalorada hasta que lo pruebas? Un buen masaje. Tenía 30 años y nunca me habían dado uno. Ni interés tenía. Mi pareja me compró un paquete en un sitio barato y salí peor. Fui a uno nuevo y me gustó tanto que casi me duermo. Salí sintiéndome renovado. Un mal masaje te hará desear haberlo dejado como estaba. Un buen masaje te hará preguntarte por qué no lo hiciste antes. Y es así. Yo, la primera vez que me di un masaje fue antes de casarme. Ok. Que no sé por qué alguien me regaló algo de masaje y me quedé ahí pegada. De verdad. Y ahorita le dije a esto como que mira, me apoya un día un día de spa porque un masaje total desde aquí hasta la punta del pie. Mira, yo junto estos dos casos sueño, nutrición e hidratación. Además, dormir más de ocho horas. Todo el mundo necesita encontrar su hora mágica. Yo la encontré. De las nueve de la noche no paso. La gente se siente extrañamente orgullosa de trabajar demasiado, estar agotada y sin dormir. No es bueno para ti aunque trabajar duro te haga sentir importante. Sí, claro, sobrevaloramos el sueño pero es tan importante y necesario. Dicen, no joda. ¿Qué más hay en esa lista? Zapato y ropa interior de calidad. Zapatos ahorra cansancio y dolores descorporales. Y ropa interior, interior, interior. Bueno, los interioles, recarso. Una vez que usas de buena calidad no querrás volver atrás. Yo siempre digo eso. tú no puedes, tú puedes tener cualquier pantalón, cualquier franela, pero cartera, zapatos y ropa interior, sobre todo, sobre todo la parte más íntima porque no sostén cualquier cosa y sin embargo lo puedes rotar más pero la ropa interior. La ropa interior lo da. Ya para ir cerrando, hay un caso que dice hablar con un terapeuta. Coño. 100%. Recomendado 100%. Y la última, ¿qué dice por ahí? La última, a ver. Vestirse bien y para estar en casa aumenta tu autoestima. Te hace sentir productivo y fomentar salir a hacer actividades. Bueno, como en pandemia. O sea, que uno estaba todo el día en la casa y los primeros días uno está en pijama, no importa, pasó el día. Pero después tú necesitabas arreglarte. ¿No? Sí, sí. No, de hecho yo lo vi en una serie que se llama Queer Eye. Aquí les dejo el flyer para que vayan a verla en Netflix. Ellos dicen como que la gente usualmente comete el error de vestirse con la peor ropa que tiene en la casa y eso hace que descuides tu aspecto y como que no te valora. Yo sé que hay un... Pero no es la peor ropa, es que puede ser la más cómoda. O sea, tú te puedes estar bien pero buscar la que tengas más cómoda. Y entonces la gente pasaba de usar franelas anchas y pijamas que debo reconocer que sí es cómodo para vestirse bien, tener pijamas de su talla, de colores, tener variedad dentro de las posibilidades. Y coño, la gente le cambiaba como la percepción de sí mismo y se sentían muchísimo más seguras como dice acá en esta recomendación. Lo que pasa es que hay una diferencia entre estar cómodo y estar bien vestido. O sea, tú puedes estar cómodo y estar bien vestido. Yo estoy aquí entaconado. Unos tacones de caballo. Qué feo. Bien, llegó el momento favorito. Bueno, se ha convertido en uno de mis favoritos desde que lo probamos en el episodio especial de... Ya me estoy muriendo de risa. Yo no los he visto. De desactuar y no los ha visto. Yo soy el que se encarga de curar este tipo de contenido. Y aquí, cuando se abra la pantalla que se divida, vamos a empezar a ver el video. Tú camina tranquila, segura de ti misma, dominante, provocadora, simplemente cosmopolita. Mira, esta cualquier canción actual que le pongas, increíble queda. Vamos a ver el siguiente. Mira esta. Le viste la cara como que mamacuejo. Qué bueno. Vamos con el otro. Eso es yo cuando, bueno, ahí venía a grabar. Siguiente. Lo que no sabe Cantabra es que aquí en el ajo también está cayendo la pingaza de agua. Mira, una pingaza. Lo que pasa es que la cámara no la enfoca. Mira, el coñazo de agua. Eso es... ¡Ay, a la verga! ¡A la verga! ¡Se fue la luz! Mira, mira. ¡Ay, qué locura! Esto quedó en vivo. ¡Quedó en vivo! ¡Esta la Sayona, ve! La Sayona esperando su turno en el Saime. Para sacar a los otros países. Por el Darien. ¿Cómo llegó ese gato ahí? La cara de él como... ¡Mierda! El gatito... Tuvieron que bajarse. Tuvieron que bajarse. Mira la bella. Como que, marisco, ¿de verdad? Pobrecito, mira la cara. Ah, ya va, no sé si hay otro. No, es hacer tos. Ha sido un gusto para nosotros acompañarlos en este nuevo episodio de Preguntas Profundas. Ari, recuérdale a la gente dónde nos puede encontrar y qué tiene que hacer para quedarse para que nosotros crezcamos como podcast. Bueno, si llegaste de aquí comenta con un emoji de osito. ¿Ah, sí? ¿Adiósito? ¿Odiósito? Odiósito. Ah, ok. Mira, como los ositos que estamos comentando. Exactamente. Emoji, osito. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que salimos al aire todos los domingos a las nueve de la mañana, hora de Venezuela. Me estoy jogando. Hora de Venezuela. Estamos en Spotify, en Spotify, ¿qué me pasa? Está rascada de Celsius. En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Y pirateados. En la colonia Tobar. Estamos pirateados en la autopista Francisco Fajardo. Gracias a los buboneros. Mira, nos despedimos. Salud. Sí, ya me espero. Tengo que un desastre. Salud. Salud. Chao. Chao.